¡Aplausos! Somos, somos millonarios, somos la popular Somos juntos los gritos que en ningún sitio lo harán callar Somos un pueblo unido y aquí nace en tiro lo apoyará ¡Vamos! ¡Algo! ¡Dale, dale, dale, algo! ¡Algo! ¡Algo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Algo! ¡Aplausos! ¡Maldita! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!